De los perros callejeros Y se pasa en el espejo mirándose las arrugas Él dice que tiene pulgas pero que son los complejos Dicen que los demás perros le llevaron su perrita Mejor prefieres estar solo y sin sales con gatitas Mejor prefieres estar solo y sin sales con gatitas El patita, el perro con la gatita El patita, el perro con la gatita Y aquí en la isla del intento hay muchas mamitas Vacilan con la rica salsita El patita, el perro con la gatita El patita, el perro con la gatita Si me preguntan por qué me quedo con la gatita Porque mira me da la gana El patita, el perro con la gatita El perro le decía a la gatita Y la gatita Y la gatita Y el patita, el perro con la gatita Y la gatita, el perro con la gatita Y la gatita, el perro con la gatita El perro con la gatita El patita, el perro con la gatita El patita, el perro con la gatita